Casu reaparece con otro hombre tras su ruptura con Cristian Nodal. La famosa cantante argentina Casu ha vuelto a sacudir las redes sociales y los medios de comunicación tras aparecer al lado de otro hombre luego de su ruptura con Cristian Nodal. Hace unos días, Casu, cuyo verdadero nombre es Julieta Cazuchelli, sorprendió a todos al volver a estar activa en sus redes sociales después de tomarse un tiempo por su salud mental y emocional. Recordemos que la cantante decidió alejarse de los reflectores luego de que se hiciera pública la relación entre su ex Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Este anuncio sacudió a sus seguidores y generó un sinfín de comentarios y críticas hacia la nueva pareja. En un esfuerzo por proteger su bienestar y el de su hija Inti, Casu se alejó de la escena pública, dejando a sus fans preocupados por un posible retiro de la música. Sin embargo, la espera ha terminado y Casu está de vuelta. La noticia que ha dejado a todos con la boca abierta es la reaparición de Casu junto a otro hombre. En sus recientes historias de Instagram, la rapera argentina compartió una foto en la que se le ve muy feliz al lado de Nico Cotón, un reconocido productor musical argentino. El fondo de la imagen parece indicar que estaban en un estudio de grabación, lo que ha disparado los rumores sobre su regreso a la música. Los seguidores de Casu, conocidos como Las Nenas Trampa, no han podido contener su emoción ante esta imagen. Nico Cotón no es cualquier persona, es un productor de renombre que ha sido nominado 12 veces a Latin Grammy. La presencia de Nico en la vida de Casu ha despertado muchas especulaciones. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en la carrera de la cantante? ¿Habrá algo más que una relación profesional entre ellos? Aunque no hay confirmaciones oficiales sobre una posible relación sentimental, lo cierto es que la colaboración entre estos dos talentos promete ser una boda en la industria musical. La foto de Casu con Nico Cotón ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fanáticos están ansiosos por escuchar la nueva música que podría surgir de esta colaboración. Después de más de un año de inactividad, el regreso de Casu se vislumbra con fuerza y sus seguidores no podrían estar más emocionados. Mientras tanto, en medio de este torbellino mediático, Casu ha mantenido un elegante silencio sobre la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. No ha dado declaraciones sobre cómo se siente al respecto a la nueva pareja ni confirmado los rumores de infidelidad por parte de Nodal. Su enfoque ha sido claro. Su hija, su música y sus seguidores. A diferencia de otras celebridades que se enfrascan en dramas públicos, Casu ha optado por tomar un camino distinto. Su decisión de centrarse en su bienestar y en su carrera ha sido aplaudida por muchos de sus fans, quienes ven en ella un ejemplo de resiliencia y profesionalismo. La expectación es enorme y todos los ojos están puestos en lo que Casu hará a continuación. ¿Será este el resurgimiento de su carrera? ¿Veremos una nueva faceta en la cantante argentina? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, Casu está de vuelta y lista para arrasar con todo. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.